Bienvenidos a nuestra sección de entretenimiento, soy Valentina Gudelo y hoy les presentamos una película que cuenta la historia de un niño indio que se enfrenta a difíciles desafíos antes de ser adoptado por una pareja australiana. Para disfrutar de las mejores películas que se encuentran en cartelera pendientes al concurso que viene a continuación. Un camino a casa es una cinta que narra la historia de Sherwood Briarley, un niño indio que a sus cinco años se pierde de su familia en una estación de tren en Calcuta. Después de vivir algún tiempo en la calle y enfrentarse a muchos desafíos, es adoptado por una pareja australiana quienes lo crían como su hijo. Esto es lo que opinan los espectadores de la película recomendada. Es una buena realización, una buena producción, magnífica fotografía. Me pareció excelente, me gustó el drama, me gustó lo que es la música, la ambientación y de todas las que me he visto que están nominadas al Oscar es la mejor. Lo más impactante es el valor de las adopciones y que después él quiere conocer sus raíces, se reencuentra con su madre. Si quieres ver esta película u otros estrenos, las dos primeras personas que respondan en nuestra cuenta de Twitter, arroba enoti90 con el numeral miércoles de cine. ¿Cuál es el nombre del niño protagonista en la cinta? Ganarán pases dobles. Efectos especiales, animación e historias que despiertan sentimientos en los espectadores son algunas de las características para que una película sea un éxito en taquilla. Aquí les presentamos el top 3 de las más vistas por los colombianos este fin de semana. En la posición número 3 con más de 80 mil espectadores se encuentra Lego Batman, una historia que se centra en el mundo de los superhéroes desde la óptica de la reconocida marca de juguetes. La casilla 2 la ocupa la película 50 sombras más oscuras. Este fin de semana fue vista por más de 120 mil espectadores y se mantiene entre las más vistas. En la primera posición está la cinta La Gran Muralla China, película de acción que a seis días de su estreno fue vista por más de 180 mil espectadores. Hasta aquí la sección del entretenimiento como todos los miércoles dedicada al cine. Los espero mañana con más información y los dejo con toda la agenda cultural de nuestra ciudad. Les deseo una feliz tarde. Hola, bienvenidos a C.A.I.Para Ser. Desde hoy hasta el próximo domingo 26 de febrero, el Teatro Matacandeles de Medellín estará de temporada con su obra Primer Amor en la sede del Teatro del Presagio en Cali. El Teatro del Presagio Espacio Cultural los invita del 22 al 26 de febrero a una función muy especial con el grupo Matacandelas de la ciudad de Medellín, uno de los grupos más reconocidos del teatro colombiano. Los esperamos para que vean la obra Mi Primer Amor de Samuel Beckett. Es una obra que tiene música, títeres y teatro. Así que ya saben, todos al teatro del 22 al 26 de febrero a las 7 y media de la noche. Teatro Matacandelas en la ciudad de Cali, en el Teatro del Presagio. Este fin de semana en el Teatro La Máscara, la obra Mis Amores, El Río, 7 y 30 de la noche. Cordialmente invitados. Están abiertas las inscripciones para participar en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez hasta el 3 de marzo. Ingresen a www.cali.gov.co. La Secretaría de Cultura los invita para este jueves 23 de febrero a su jueves del Samán, el primero de este año. Los esperamos 5 y 30 de la tarde. Me despido por hoy, como siempre, invitándolos para que nos acompañen de nuevo mañana aquí en CIEPARACER. Los espero sin falta y muy puntuales. Nos vemos. ¡Gracias!